... ... ... Es un gran logro, no es fácil estar en la semifinal de un juego olímpico. El tema es que cuando estás ahí tenés dos chances para ganar una medalla, no te querés volver con las manos vacías. Y esta vez, esta vez cedió. Nos sentimos todos tristes, fue un momento muy duro cuando terminó el juego. Pero qué va a ser, no siempre se gana, a veces te toca perder y hay que enfrentar la derrota con la frente alta. Sabemos que hicimos un gran trabajo, estuvimos a un minuto de subirnos al podio otra vez. No cedió, bueno, la vida continúa. Ojalá no me pidan nada. Cuando llegue el momento, es que nadie que me pida nada, salvo mi familia, me puede ayudar a decidir. Así que es una decisión que tomaré cuando llegue el momento. Sin saber siquiera si voy a estar jugando, lo más que faltan dos años, con mi familia, tranquilos. Así que no porque me pregunten un millón de veces voy a cambiar de un minuto a otro la decisión. Así que es algo que voy a tomar con tiempo. Fueron un par de días tristes, pensamos que íbamos a ganar la medalla, no se nos pudo dar. Perdimos ahí nomás y bueno, quedamos afuera. Y ahora volvemos con la frente en alta, un poco tristes y nada más. ¿Pasó el duelo? ¿Qué cosas pensaron? Bueno, pasó el partido sin un día y medio. Es difícil que pase el duelo en un día y medio. Pero ya está, a veces se gana, a veces se pierde. Otras veces nos tocó ganar. Hemos hecho buenos torneos en el pasado. Esta vez nos tocó perder ahí nomás. Y ya está, ya está. Un buen torneo. Yo creo que Argentina estaba en un pelotón, como habíamos dicho anteriormente, que estaba todo muy parejo. Y había un pelotón de 5, 6, 7 equipos que podían llegar a estar ahí tercero o cuarto. Y bueno, y Argentina volvió a estar ahí con mucha personalidad, con mucha dignidad por esta camiseta. Volvió a estar en ese grupo predilecto que, bueno, nos hace soñar y seguir pensando en estar entre los mejores del mundo. Es lo que más hubiésemos querido, venir con las medallas en la mano. Y bueno, ahora no sabemos si sentirnos contentos por el buen papel realizado y por haber vuelto a estar entre los cuatro del mundo, o desencantado por que se nos haya escapado por tan poquito la medalla de bronce, ¿no? Bueno, haciendo ese proceso. A mí me interesa más el tema del recambio, digamos. Hay que pensarlo primero. Hay que pensarlo porque ya enfrentamos este año jugar sin Pepe Sánchez y Oberto. Oberto fundamental en muchos años últimos. Y hay que saber si vamos a seguir contando con Manu o no, porque estamos hablando de un jugador que es muy difícil de reemplazar. Así que primero pensar qué vamos a hacer, después saber con qué jugadores contamos y después hacer el proyecto 2013. Gracias.